Bienvenidos, bienvenidos a un vídeo más, en este caso vamos a hablar de Cruz Azul que en este momento está viajando a Tijuana para enfrentar el partido de la jornada 1 del inicio del torneo del clausura 2023. Una máquina que viaja con sus refuerzos que aunque todavía no aparezcan en la página oficial de la liga, los futbolistas han sido registrados por parte de Cruz Azul y se espera que debuten el día de mañana contra Tijuana. Hay novedades en este viaje de Cruz Azul ya que Uriel Antuna queda separado de Cruz Azul pero bueno de entrada déjame en los comentarios tú qué opinas, ¿te gusta o no te gusta la salida de Uriel Antuna de la máquina? ¿Crees que le afecta a Cruz Azul? ¿Sí o no? Uriel Antuna no hace el viaje con el primer equipo y ojo esto no es porque Uriel Antuna esté en rebeldía como algunos mencionan, esto es decisión de Cruz Azul porque quieren seguir las negociaciones pero saben que si ponen al futbolista a jugar no va a estar concentrado y no tiene caso exponerlo de esta manera. Así que Uriel Antuna no hace el viaje con el primer equipo de Cruz Azul, Uriel Antuna se queda en la Ciudad de México que de hecho el día de hoy vimos Uriel Antuna en el partido de Cruz Azul contra América de la rama femenil donde América y Cruz Azul empataron a uno. Bueno en la tribuna estaba Uriel Antuna, estaba Rotondi, Carneiro y varios futbolistas del primer equipo de la máquina. Una máquina que estará arribando a Tijuana en las próximas horas, falta poquito para que la máquina llegue a Tijuana y esa es la principal novedad de esta jornada uno para Cruz Azul, no contar con Uriel Antuna. Pero como van las cosas, ¿cómo está la negociación con Uriel Antuna? La negociación no está caída pero Cruz Azul la está complicando muchísimo. Cruz Azul quiere recibir más y más dinero y esto evidentemente está complicando mucho. Ya lo habíamos anunciado, Panathinaikos tiene un presupuesto extra de 9 millones de euros y es por eso que todavía sigue intentando hacerse de los servicios de Uriel Antuna. Pero evidentemente va a llegar un punto en el cual no van a ofrecer más y Cruz Azul tendrá que tomar la decisión de si acepta o no acepta la oferta. En Cruz Azul están convencidos que Panathinaikos va a ofrecer más dinero. Es por eso que Cruz Azul está presionando al equipo, pero evidentemente esto ya está afectando. ¿Por qué? Porque no vas a contar con Uriel Antuna para la jornada uno. Si tienes Uriel Antuna y vas a decidir no venderlo, ocúpalo en esta jornada uno. Pero si Cruz Azul no contempla a Uriel Antuna es porque evidentemente ellos consideran que la oferta va a ser aceptada. Al menos es lo que hemos recibido de ambas partes. Así que de momento sería todo. Estaremos pendientes de la llegada de Cruz Azul al aeropuerto de Tijuana y esperar que algún futbolista dé algunas declaraciones. Ahora mismo las redes sociales están que explotan. Esto debido a la fiesta organizada por el Cata Domínguez. Es una fiesta bastante cuestionable. Pero bueno, prefiero no meterme en ese tema. Así que nada, de momento sería todo. Ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir a este canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy celeste! ¡Y sus sentimientos! ¡Que nos oligamos! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé, olé! Altydego